buenas tardes a todos mira voy a contar una cosilla porque estamos realizando estos vídeos y ya tenemos un montón tenemos un montón de videoclip como veis aquí de escorbuto y meterlo aquí en el usb que me lo he encontrado por cierto me lo dijeron ellos y verlo aquí en televisión mientras estás tomándote algo es una gozada pero vamos a pinchar este canalización de juanma le dedico este vídeo le dedico este vídeo a mi compañero y colega de batallas ryan no lo pronuncio el nombre y el apodo real porque el tío es siempre discreto un coñazo de discreto el tío pero él sabe quién es cuando lo vea mirar la calavera con el dinero no valen nada sus cuerpos escuchar un momento vale no quiero joder la canción pero bueno si la queréis ver la veis en este puto canal veis ese niño el espíritu que no puede volar hasta el cielo pues vale mira lo que yo hago es mezclar diferentes secuencias de vídeos que se van mezclando en una sola pantalla pero es que sale todo solo luego sin programarlo o sea no mido los tiempos no enlazo una imagen de el vídeo de atrás que veis ahí atrás con la de adelante lo meto todo en el calderón de las brujas lo remuevo y sale solo esquizofrenia en mi pasión y mira las paredes de la casa del esquizofrénico llena de murciélagos y alucinaciones o sea va saliendo solo y ahora aquí se forma la calavera del rey cuando él se asusta y mira mira la corona de espinas el error de montar mira el trono del rey el error de montar un vídeo con otro o sea al mezclarlos o la sincronía mía la calavera o la formación que hace al quitar luz a uno y a otro forma estas curiosas casualidades de las que quería hablaros siéntate ahí niño que te van a te van a asustar los escorbuto y a todos vosotros y a todos vosotros y a todos vosotros dejamos ahí un poco de lado mientras el niño se asusta y así hacemos estos vídeos en este canal vale lo mezclamos todo y van saliendo como puro azar porque yo a ese niño no lo había metido el vídeo no había quedado muy bien estaba desanimado digo Juanma tío que no mira el cuerpo muerto de una mujer saliendo que no me sale el vídeo hoy no estoy inspirado y de repente me viene a la mente alma cielo pongo alma cielo y sale esa peli o ese cortometraje o lo que polla sea con ese niño y al ponerlo ha encajado lo importante es que ha quedado bien no bueno Juanma ya que hemos explicado cómo hacemos los vídeos canalización tuya cabrón háblale a mi colega raive no no lo pronuncio porque el tío más discreto no quiere que hablen de él que qué personaje mi coleguita y yo soy otro personaje y Juanma otro no te enfades raive que estamos de broma tío que pasa dale Juanma si es que a lo mejor le gastas una broma a mi coleguita y él es muy es un tipo duro tengo que tener cuidado no él te ayudará no te preocupes por eso él te ayudará quién me está ayudando a hacer estos vídeos porque el vídeo era una mí y quién me ha ayudado mierda quién 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 aproveché cierto en cierto sentido sí contesté en voz baja en voz de espíritu cuando se abre la lápida en eso se ha convertido lo que estamos haciendo actualmente yo miraba hacia afuera por la ventanilla de mi corazón mientras mientras igual que se ha formado el vídeo se van a formar las palabras entrelazándose mientras es obvio que también para nosotros hay atajos atajos para qué para formar estas sincronicidades cabrones vamos a acabar rápido porque hoy me voy a tomar una cerveza vuestra salud sí atajos para manifestar nuestra obra de nuevo me di cuenta solamente entonces que es evidente que aquel cambio había tenido una prolongada incubación te refieres al cambio que he hecho en el vídeo o sea yo no lo he programado y va saliendo luego porque yo había montado la calavera y todo eso pero luego al poner el vídeo del niño como veis ahí los murciélagos atrás sin pensar dónde lo voy a poner si no lo he puesto encima y punto y digo a ver qué pasa si lo pongo encima y salió la calavera si era un programa ahí sale un programa parece confuso todo esto no confuso pero es algo que se forma naturalmente Juanma no te siento mucho sabes he leído este trabajo pero declaro declaro él está declarando ahora antes de decir diga su voz estaba a medio camino entre él la voz estaba a medio camino entre él cuando he dicho que no le siento mucho ¿entre qué? habla, 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 habla entre él están alrededor y se reían o todos se ríen sin ni siquiera ver las imágenes de la pantalla que os estoy enseñando seguía pensando y pensando pero no eran mis pensamientos habituales no parecían ni el infinito ni el mal había solamente una mujer su cuerpo ya muerto ¿habéis oído? ha coincidido el libro con la mujer que acaricia porque los pensamientos se entremezclan para formar estas experiencias con lo cual este trabajo es de escorbuto oficial de ultratumba dale dale él no me hizo caso y con la habilidad de un águila transmitía transmitía desde mi espíritu a su cabeza ¿veis que pone cabeza? en un sitio y en otro distante distante un sitio y otro distante es esta dimensión y la suya y sin dudáis eso ahora me cago en el santísimo que aquí lo van a decir por intuición mira dos 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 había tenido el coraje de decírselo dando un golpe al libro claro que el libro amortigua después de tanto tiempo esto es el cable que no se corta desde el abismo nosotros habíamos tenido dice ahí mucho que ver pero se pone borroso macho me cago en la puta ellos son la pluma la pluma que ha escrito esta carta ¿vale? desde la otra vida el cambio no os pongáis a temblar ¿vale? este cable se despide adiós tíos dos 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 eh tú me gritó ¿por qué estás en plan individualista? ven aquí con nosotros ven para acá que guapo hasta otra en este libro no creo que ponga hasta otra en ninguna página pero bueno otra nos viéramos en la otra parte adiós Juanma adiós yosu gracias por el puto vídeo dale dale la esquizofrenia reina aquí mira el cristo el cristo la corona de espinas la tumba ahí atrás los ojos de la calavera hostia forma una calavera tío el niño está dentro el niño está dentro de la calavera y está fuera y son dos vídeos diferentes la puta caña dedicado a mi colega Raiven Raiven Gora Escorbuto Iglesias de Escorbutines no te asustes chavalín si te enrolla te vienes con nosotros en la calavera de la calavera Gracias.